Hace un tiempo tuve la oportunidad de producir y editar un video para un cliente que se hizo brutalmente viral Llegó a más de 18 millones de personas orgánicamente En este video quiero fragmentar en 5 puntos por los cuales ese video se hizo viral Todo el mundo está comprando jabón antibacterial Y yo le pregunto, ¿es una bacteria o es un virus? ¿Es un virus? Primeramente hablemos del timing Ese video sale en el momento en el que las personas están buscando y tienen muchas preguntas sobre el virus y la pandemia O sea, sale en una tendencia Casi que es una de las maneras de hackear el algoritmo Porque como todo el mundo está buscando sobre ese tema Y cuando sale un contenido relevante a la tendencia Por ende va a ser muy sencillo que lo compartan, que le den like y que sea visto Ahora, un punto importante en esto Cualquier video que nosotros hagamos en una tendencia no es evergreen Y contenido evergreen es aquel contenido que de aquí a 5 años va a ser relevante Ese contenido no va a ser relevante de aquí a 5 años cuando ya la gente esté buscando otro tipo de cosas El segundo punto es que este video entra en el cuadrante de útil práctica Eso lo aprendí hace poco Y lo que dice es que categoriza en 4 cuadrantes por qué los videos se hacen virales Entonces existe el cuadrante de inspiración Podemos ver videos como los de Daniela V Está el cuadrante de comedia Podemos ver videos de los bebés que se ríen y se hacen demasiado virales Está el cuadrante de la belleza Que aquí podemos ver desde carros hasta hombres y mujeres muy guapas Y existe el cuadrante de útil práctico Y ese es el cuadrante que les voy a hablar Ahora, un punto importante en este cuadrante Y es que tiene que ser práctico Jugo de naranja con kiwi polen Yo lo practico, lo toman mis hijos No puede ser solo útil La información que el doctor da en ese momento Es una información que no solo explica de dónde viene el coronavirus Eso sería solo útil Pero lo hace práctico en el momento en el que él da información Para prevenirlo y para subir el sistema inmune Y maneras que él mismo utiliza para subir su sistema inmune En este cuadrante de viralidad también podemos ver un mix Hace poco hicimos un video con Stormy En el que trae un poco de comedia y de inspiración ¿Y cómo lo hicimos? Simplemente damos un video de inspiración Pero él sale vestido de una manera en la que no se está acostumbrado a ver Tercer punto, hablemos de las plataformas El mismo video fue posteado en YouTube y fue posteado en Facebook Pero en Facebook el alcance es brutal En YouTube ni siquiera llega a un millón Y en Facebook va por 20 millones Esto lo que quiere decir es que Facebook sigue siendo la plataforma más relevante Para que el contenido se haga viral ¿Por qué? Porque sigue siendo la que tiene mayor alcance y mayor viralidad ante cualquier plataforma En el caso de YouTube solo tiene un gran alcance Pero no tiene mucha viralidad Y esta la razón es sencilla El botón que trae Facebook para compartir Hace que el contenido llegue a muchísimas personas En cambio el proceso que tiene YouTube para que un video sea compartido Es demasiado largo Hay que copiar el enlace, hay que darle acá, hay que darle allá y nos lleva allá Es demasiado largo A cambio en Facebook es súper sencillo Por ende las plataformas sigue siendo un tema súper relevante Para saber en dónde ponemos el video y en dónde se hace viral Una de las cosas que hablamos con los clientes es sobre la estrategia de contenido Y en este caso el doctor la tiene clara Su objetivo es educar a las personas sobre el tema de medicina natural Mediante video Pero ¿Qué tiene que ver la estrategia de contenido con el contenido viral? Pues lo tiene que ver todo Porque es que una estrategia de contenido lo que hace es que crea comunidad Y una comunidad de gente fiel que comenta, que le da like, que comparte el contenido que yo publico Ahora, Bethesda tiene una comunidad súper fuerte Antes de que ese video se hiciera viral Ya la gente comentaba, ya la gente le daba like, ya la gente compartía Han logrado entender una estrategia clara en valor Todo su contenido, la mayoría de su contenido es de valor Por ende han crecido mucho Porque el contenido, la estrategia de contenido es basada en valor y no en venta Quinto y último punto es la consistencia No podemos dejar de lado que el doctor viene haciendo videos hace más de un año y medio No existe el éxito microondas No existe la idea de que abrimos nuestra primera página de Facebook Ponemos nuestro primer video y ¡voila! Se hizo viral No existe Yo lo que sí he visto es personas que suben más de 100 videos Y en el 101 se les hizo un contenido viral Pero esto solo sucede después de poner varios videos consistentemente Desde hace más de un año y medio El doctor viene poniendo videos Y esto lo único que hace es que la rueda empiece a moverse Y una vez que la rueda está en un muy buen movimiento Pues cuando usted le saca un contenido relevante Y todavía mejor que esté en una tendencia El empuje que tiene ese contenido Una vez puesto en la plataforma Es súper fuerte Y cuando ya el video está ahí afuera ¡Pah! Se hace viral Gracias por haber visto el video No me considero ningún experto Solo estoy compartiendo mi experiencia Sea buena o mala Esperando que les pueda ayudar Aprecio muchísimo Si puede compartir el video Me ayuda a seguir creando más contenido Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!